buenos días tardes noches espero que estéis muy bien yo sigo a vueltas con la garganta pero de hoy no pasa ya que haga un jarabe casero natural normalmente suelo hacer dos tipos de receta una es la de mi abuela y la otra es de virginia del canal de trucos naturales que tiene unas elaboraciones impresionantes si queréis aprender muchas cosas sobre este tema y los a ese canal porque os va a encantar yo normalmente el que más suelo utilizar es el de mi abuela porque es muy sencillo y funciona al cien por cien el de virgi funciona exactamente igual lo que pasa que tiene más ingredientes la elaboración no es más compleja sino que es más elaborada y a mí me resulta más fácil pues la de mi abuela que es la que hago siempre pero cualquiera de las dos recetas es maravillosa y funcionan súper bien os dejaré el enlace del vídeo de virgi por si os interesa hacer esa receta también deciros que todas las elaboraciones que vais a ver en los blogs más los vais a tener también en la página web no sé si esto lo he dicho no pero bueno que lo tengáis en cuenta si os interesa hacer cualquier elaboración y os resulta poco práctico ver el vídeo pues lo tenéis en la página web tenía muchísimas cosas por hacer pero los imprevistos son así y así hay que tomárselos prefiero hacer la mitad y la otra mitad descansar que no hacerlo todo y que mañana me encuentre peor y tenga que estar dos días en cama va a ser que no de hecho me voy a poner a hacerlo ahora mismo porque si no esto se va a ir complicando y luego tendré que acabar tomando antibiótico y no me apetece entonces con los remedios naturales podemos frenar un poquito la evolución de del problema en sí y de esa forma pues no tenemos necesidad de tomar medicamentos más fuertes entonces me lo voy a tomar con calma así que este vídeo será más bien breve y el siguiente será mejor cuidaros mucho y nos vemos chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!